El proceso de la evaluación es para los nuevos. Los otros ya están siguiendo todo un proceso de atención. Algunos han resuelto presentar un nuevo examen y entonces ingresarán. Otros se han dirigido vía los órganos jurídicos y le están apostando a resolverlo por esa vía. Y con otros estamos llegando a una conciliación. Lo más importante es que siempre encontremos las formas con la flexibilidad que nos permite la ley, porque la ley es para que se aplique.